Dicen desde Control, estamos en comunicación con Ernesto Guevara. Buenos días, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marcelo. Una guerra económica, estamos viviendo también en materia inflacionaria, no para la inflación y están aumentando las frutas y verduras, ¿no? Bueno, sí, obviamente la inflación impacta sobre muchos productos. Para el caso de las frutas y las verduras, recordemos que nosotros cuando obtenemos el índice de inflación, es a mes vencido y con un poquito más de retraso, y hoy se está hablando mucho de los precios, principalmente que hubo en enero, con serios inconvenientes ocasionados por factores climáticos, entre otros, el que vivimos todos a nivel nacional, como fue la ola de calor. También hubo una serie de tormentas importantes en zona de producción y eso ha generado realmente faltantes importantes, pérdidas en zona de producción graves que cuestan mucho recuperar y que cuando en este rubro de frutas y hortalizas, cuando la oferta, el sector productivo decae, lamentablemente, se incrementan los precios de una forma realmente importante. ¿Cómo han aumentado esos precios, Ernesto? ¿En qué porcentaje han aumentado los precios? Bueno, estamos hablando de enero. Hoy estamos hablando de que los precios bajaron todos. Todos los precios de enero no están más, no existen más. En febrero se mantuvo todavía una tendencia de ese efecto grave que hubo de enero, pero los precios de febrero ya son menores. Y hoy, empezando marzo, podemos hablar que estamos 30% o 40% menos en promedio, para hablar en general, de esos precios que se habían disparado por el lado de enero. Con algunas aclaraciones que se puedan hacer en productos importantes, hubo graves problemas en el caso del tomate. Recordemos que se hablaba a veces de precios exorbitantes. ¿Estaba caro? Sí, sí, estaba caro. La lechuga y la cebolla también. Sí, pero los precios que se hablaban en algunos medios de la Ciudad de Buenos Aires nunca fueron los precios que tuvimos en el aeropuerto. Y la lechuga, obviamente, el calor ha impactado sobre la lechuga. Se está recomponiendo prácticamente todo el cinturón. Recordemos, nosotros tenemos producción propia y a veces traemos de otra zona de producción. El caso de la lechuga es un clásico producto local, que a veces se complementa con producción de afuera, y ahí es, cuando falta producción local y se complementa con producción de afuera, que tiene otros costos, fletes, bueno, por ahí se incrementa un poco el valor. Pero hoy podemos decir que se están normalizando los precios, como es el caso de la lechuga, el caso del tomate, y con bajas importantes en relación a esos precios que manejábamos. ¿Y faltante de qué productos hubo, Ernesto? Bueno, cuando hablamos de faltantes, en general hablamos de faltantes de producción local, que suelen ser complementados con producción de otras zonas. Hortalizas de hoja, en general, hubo muchas bajas, y eso es a lo que me estoy refiriendo hoy, que se está recomponiendo. La lechuga, bueno, la selga, que ahora va a tener seguramente un pico importante de demanda en Semana Santa. Es probable que no lleguemos con los volúmenes de producción que históricamente hay para esa fecha, pero también se está recomponiendo. Y de todas maneras, bueno, las otras hortalizas de hoja conocidas, Rodríguez y la Chicoria, están todas bastante en onda, ¿no? Ernesto. La papa que por ahí, la papa que por ahí es, perdón, sí. Sí, agregue eso, cortito. No, que por ahí la papa, que es un producto de consumo masivo, tengamos en cuenta que hoy el precio es mucho menor que el de hace dos años. Muy bien, Ernesto, le agradezco mucho estos minutos, el tiempo se nos va. Muchísimas gracias por sus palabras. Si quieren, los seguimos tratando. Un abrazo. Gracias. Muy bien, fueron las palabras de Ernesto Guevara, titular del Mercado de Abasto. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos el martes próximo. ¡Gracias!